BTS participará en el remake de una de las canciones para la celebración del aniversario de debut de Seo Taiji. Seo Taiji es considerado el padre del K-pop. Con la creación del grupo Seo Taijin en Boys, ellos sentaron las bases para la creación del K-pop como un género musical, al combinar distintos sonidos con la música coreana. En la actualidad es compositor y productor. Esta será una celebración por sus 25 años de carrera y será con un mega concierto donde el cantante planea que famosos grupos y cantantes del momento se unan a él para interpretar sus canciones más famosas, haciendo nuevas versiones de estas. Y BTS ha sido el primer grupo anunciado por el propio Seo Taiji. El cantante será quien elija personalmente a los nuevos idols que podrán participar en el evento y será él también quien los anuncie. En este proyecto, los que participen podrán trabajar junto a Seo Taiji para producir las canciones y hacer los nuevos arreglos. BTS fue elegido después de que el público estuvo muy contento con la interpretación que hicieron del tema Class Idea en el festival de música de la KBS. Aún se está en la espera de que se anuncien a los demás participantes, pero la fecha para el concierto será el día 2 de septiembre. Por otro lado, Siel ha mostrado su amor y respeto por su ex compañera de grupo con Minzy. Recordemos que hace unas semanas atrás, Minzy hizo su tan esperado debut en solitario. Pues ahora Siel, a través de su Instagram personal, posteó una foto de Minzy donde la felicitó por seguir buscando sus sueños y le deseó lo mejor. Número 1 en iTunes de 13 países y 2 millones de visitas en un día son solo algunas de las cifras que marcan el regreso de Kord con su tercer proyecto titulado Rumor, una canción que combina sus dos anteriores lanzamientos, Oh Nana y Don't Recall. Con estas hazañas, Kord, a pesar de no ser un grupo oficialmente debutado, ha demostrado que está al alcance de las exigencias para ser un grupo reconocido internacionalmente. Rumor ha sido número 1 en las listas de iTunes en países como Estados Unidos, Brasil, Argentina, Vietnam, Filipinas, Malasia, Singapur, Indonesia, El Salvador, Chile, Nueva Zelanda, Australia y Bolivia. Sin mencionar los conteos coreanos y japoneses. En otras noticias, el fandom de EXO ha llegado ya a los 4 millones de miembros, así lo ha informado la página oficial de EXO. Esta cifra ha sido lograda a solo 3 años de la creación oficial del fandom. Recordemos que en el pasado, cuando SM lanzó la web oficial del fandom, los fans de EXO saturaron la página hasta que colapsó. Una vez más, EXO demuestra su popularidad y su poder en el K-Pop. Por otro lado, parece ser que tendremos Tiara por un rato más. Recordemos que la agencia de Tiara anunció su desintegración y que su último lanzamiento sería el 17 de mayo. Ahora la agencia declaró que el comeback de despedida del grupo será atrasado debido a cuestiones de producción, pero que el día de lanzamiento será el día 1 de junio. Aunque el contrato de algunas de las miembros está por terminar, ellas participarán en la promoción del nuevo álbum. ¿Qué tal? ¿Están ansiosos por el regreso de Tiara? Y pues bueno, chingus, hasta aquí las noticias del día de hoy. Espero les hayan gustado. Son solo algunas de las noticias que han estado saliendo. Y pues nada, si les gustó, suscríbanse para que así YouTube les avise cada que yo suba un nuevo video de noticias de K-Pop o de reacciones. Acá abajo en la caja de descripción les dejo todos los links a mis redes sociales para que vayan y me sigan. Y también los links a mis otros dos canales. Uno de Vlog de Viajes y el otro de Tops de K-Pop. Y pues nada, recuerden que yo soy Shiro y nos vemos en el próximo video. Porque va a estar muy bien. Y nos vemos en el próximo video. Chau!